Estamos en lo profundo del Boquerón. Acabamos de bajar una vez más. Difícil, liso, Milton. ¡Lo logramos! Otra vez no. Difícil va. No, difícil, complicado. Liso, peligroso. Por la lluvia está muy liso. Pero igual, logramos. Otra vez. El huevo va a hacerla subir. Y nos falta todavía subir todo eso. Todo eso que pueden apreciar ahí. Falta subirlo de regreso. Y otra vez otra ruta más para hacerla. Y siguiendo explorando. A ver cuánto va a hacer que ríe.